Hola que tal amigos de youtube, si es Camembert319 aquí en directo de un nuevo gameplay Y bueno gamers, hoy estoy aquí con la review de un nuevo mapa para nuestro Minecraft Pocket Edition 0.12.1.2 y 0.12.3 Y bueno chicos, estamos con como les dije, la review de un nuevo mapa y esta vez es un mapa que realmente lo vi en su foro Su delay y su descripción, y me encantó este mapa, me pareció un mapa sumamente impresionante ya que está muy, pero bueno, está muy completo de hecho Y vamos a ver que es el mapa, cuando empezamos en el mapa, cuando abrimos el, de que aquí instalamos el mapa Nos incluirá en nuestro inventario estas tres lanas, encontrarán estas lanas que por alguna razón de experiencia, no sé para qué servirán Yo las encontré por ahí tiradas y bueno, las cogí, bueno, aquí dice este, por el mapa, vamos a ver los créditos aquí primero Para que no me diga que copie, dice, suscríbete al canal de BangtanCurtTV Vamos a ver eso por GangtanCurtTV, ObsidianWarrior Eh, bueno, este es un mapa de PUP, PUP Battle de Obsidiana Dice que de Obsidian, pues, mire aquí hay un simbolito, un muñequito extraño, pero no importa Vamos a botar las semillas que ya estaba fastidiando que me pongan Y aquí sale, Twitter, arroba KurtWarrior Bueno, son los créditos que están allá, ya los leí, pero es por una de pequeño error, por así atrás puso en el piso y pensé que su nombre desapareció Así que imagino, esto es Twitter y este es para su canal de YouTube y este era para, imagino, que no sé En Facebook, yo digo yo, debe salir así como CannesCurtGamerTV, algo así, no Como BagsandCurtTV, algo así, imagino que saldrá así, pues, yo lo he investigado un poquito Yo voy a investigarlo y lo dejaré en la descripción Dice Eh, ítem store Eh, ítem store uno Bueno, entonces esta es la guardería, esta es la, o guardería, esta es la sala donde guardan todos los ítems Como la, como la... ¿Cómo se dice? Como... Una zona de cofre, vamos a decirlo Eh, libro de encantamiento y lápiz lazuli Bueno, aquí tengo para encantar Vamos a ver qué tenemos aquí Más libros, más lápiz lazuli Aquí dice, eh, arco y flecha y etcétera vamos a ver algo frase de la araña aquí arriba hay lo mismo si es lo mismo exactamente pociones que yo realmente siempre cojo la de fuerza este será no sé que los intentan y dos importa la voto más sin agua tomar de nada me servirá pero no quiero tomar me hace como ilusión ya está aquí que cuál es esta opción de fuerza 2 esto la quiero a pesar de que no sirva mucho pero bueno botellas de experiencia amiga quizá para la experiencia porque no sé más ilusión pelear en este mapa probablemente lo traigan uno que otro vídeo para no tener siempre lo mismo de mods que no quiero aburrirlos esto ya no fue comida y manzana y comida de oro aquí manzana dorada herramientas espadas y cañas de pescar nos dan aquí para batallar después de todo tipo pues yo quiero pelear con la de madera no es broma con la de diamante armaduras de todo tipo de armaduras no sé que bueno todos de seguro la mayoría va a coger diamante diamante por seguro ten eso seguro que la mayoría va a coger diamantes vamos a ver aquí usarla de encantamientos un interesante tenemos unos hornos unos yunque que también está aparte de decorativos útiles en vez de encantamientos con todos los niños de todos los niveles está muy completo este lugar un mire encanta de todo tiene para encantar de todo pues pero bueno vamos de todo tiene para encantar casi todos todos los niveles porque también están en todos los niveles vamos a ver porque la máxima un nivel 30 así que son 30 estanterías supongo yo vamos a ver aquí que hay unas ataúd hay una especie de cama para dormir que aquí más camas para llevarte por ahí no sé voy a dormir un poquito y voy a dormir y miren esto se va acá arriba como si tuviera no sé una almohada o algo encima pero bueno vamos a ir del otro lado de hablar lo mismo imagino vamos a ver vamos a ver si hay exactamente lo mismo vamos a ver damos vamos a ver aquí que hay este uy me he cargado una trucha ahora tuviera como un modo de aventura para que no pueda romper nada pero creo que no podrías abrir cofres entonces vamos a ver aquí tan 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 interesante vamos a ver qué hay bueno vamos a aumentar el render que lo tengo al mínimo siempre tengo mínimo los vídeos por que no para que no me dé nada de la gente tienen tenemos una de harina roja de que llevó de la arena roja que hay pues tierra normal por lo que parece este tenemos una zona de ésta que es como se llama ésta se llama ésta se llama no no recuerdo cómo se llama es miselio entonces esto es una mesión miselio bueno no son en miselio unión vamos a ver qué más hay por acá vamos a ver uy hay una zona de harina normal con estos arbolitos y esto es nuevo ahora no dan palitos en vez de no soy a esto y lo vamos a ver un palitos ahora esto es nuevo de pocket que eres el único no aquí tenemos esta arena que es la pop sol si no me equivoco o barro o lodo y tenemos estos ratas de pino y aquí virgo un groton aquí hay un agujero con escaleras y con para poder tirarte algo así vamos a ver uy tengo miedo de caerme no vamos jaja no me ganes no ya puede ser no puede ser si tonto soy tonto soy tonto me caí todo eso desapareció no importa no importa no importa que bueno que sí que vuelvo que dormir de pau y la hora de que os pago ahí pero bien la decoración está muy bonito este mapa de hecho es un mapa un pequeño 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 pero muy hermoso mira aquí estás entre está súper genial es muy bueno que usted que está ahí tiene que está atento porque si caminas a cita te puedes caer en una de éstas y es muy genial como me acaba de pasar ahorita yo soy así de genial bien es que hay escaleras oro sidiana que de hecho me gusta que hayan usado los sidenas para que haya algo no esto sería genial pero lo vi creo yo así muy bien y me salí del mapa uno esto no se puede que no se supone que se podría hacer así pero bueno he hecho un parkour de maravilla que ahí no voy a poder llegar y llegué por ahí no creo que poder llegar no no llegué no llegué y me salí del mapa no puede ser bueno no importa este el mapa es algo muy corto ven de hecho encontré un parkour ahí que no sabía que estaba pero es muy es muy inter muy bonito el mapa muy curioso bueno no curioso muy por así decirlo genial muy genial para el pvp que hubiera sido diseñado y ha sido todo el mapa chicos bueno discúlpense últimamente no tengo tanto ánimo imagino que lo habré visto en alguno que otro vídeo que lo subí que no me sentía con el mismo ánimo que antes pero no implica que no quiera seguir subiendo estos vídeos porque realmente esto me anima más que cualquier otra cosa que tengo que hacer pues esto es lo que más me anima de todo eso es lo mejor que tengo en este canal me sentir muy bien chicos así que chicos espero que les haya gustado este pequeño mapa de pvp perdón próximamente tal vez si ustedes lo desean puedo traer este mapa con alguno que otro amigo y hacemos una pequeña pelea aquí en plan vamos a probar el mapa así ya que dice review podemos usarlo para algo no supongo yo así que chicos espero que les haya gustado si pueden regalarme su like comentar compartir se agradece cualquier duda o consejo en los comentarios yo siempre lo respondo porque me encanta responder sus maravillosos comentarios chicos siempre son muy creativos en lo que dicen o aquí el error que haya cometido durante el vídeo no puede comentar como éste por ejemplo que lo acabo de cometer aquí listo aquí y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao